¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver cómo es en este sitio, entonces ya vamos a ver sobre este otro volcán. Conocemos a José desde años. En 2015 hemos trabajado ahí en el complejo de San Salvador, entonces ya vamos a ver sobre este otro volcán. La SP, el CO2, un poco de dron. ¿Vemos el perfil? ¿Dónde vamos a ir? Sí, 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 claro. Entonces, ese es el perfil que hizo José. Ya en los años pasados nosotros tenemos que dar una primera vuelta por aquí, una segunda por aquí, juntar estos dos y también vamos a tener el perfil del acorde para hacer en práctica un perfil paralelo con respecto a lo que se hizo ya en el 2015. Tener los tres volcanes, entonces sería el Santa Ana, el Cerro Verde y hasta el Izalco. Y el Izalco, la parte somital del Izalco. Vamos a ver si podemos cruzar el cráter ahí y bueno, eso sería la base del trabajo para este año. Sí. Gracias. 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 Ya vemos claramente cosas muy interesantes con el potencial espontáneo ahora. Sí, claro. Bueno, la ventaja del método es que con medidas simples nos permite ver dónde hay infiltración de agua de lluvia y dónde hay subida de vapor. Y por el caso del volcán Santana es bastante interesante porque vemos que desde la base, exactamente a la base del volcán de Santana, cuando se sube desde el Cerro Verde, la parte baja, hasta el Santana, empezamos, ingresamos en el sistema hidrotermal. Es decir, que ya tenemos un sistema hidrotermal bastante grande y eso se mira muy bien con el potencial espontáneo, claro. Con el método de potencial espontáneo vemos claramente ahora estructuras. El potencial, medimos esta diferencia de potencial que está debido a la circulación de agua, es decir, de lluvia. Cuando llueve se infiltra, la lluvia se infiltra con cargas eléctricas y en las zonas donde se infiltra o en las zonas donde está calientada por el magma por debajo y que sube por vapor, ya tenemos la evidencia, las mapas, dónde están localizados los puntos de calor de cada volcán. Vemos claramente también que el Cerro Verde no hay nada. Claro, en el Cerro Verde miramos claramente que no hay ninguna fuente de calor visible con el potencial espontáneo. Es pura infiltración de agua y bueno, lo que no es el caso, por ejemplo, del volcán Izalco. En Izalco el sistema hidrotermal no limpieza la parte baja, es decir, este vapor de agua que sube no limpieza abajo, pero un poco más en la parte del cono, subiendo en el cono, pero es muy activo. Se mira claramente, hay todo un sistema de vapor de agua que sube en el Izalco. Como has visto tú también con la térmica en Ferrojo, se mira claramente, son los valores los más altos, pero está más reducido el sistema del Izalco. Está en la parte alta, los dos terceros, vamos a decir, vamos a decir, de la parte alta del Izalco, en el cual ya ingresamos en el sistema hidrotermal. De forma brutal, pasamos de esos valores los más bajos a los más altos en algunas decenas de metros. Entonces, no es muy claro los dos sistemas activos y el sistema inactivo en el medio de los dos volcanes. ¡Gracias! 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 La correlación que tenemos entre potencial espontáneo y el CO2 es bastante interesante acá. Sí, claro, bueno, como el potencial, el método de gas difuso de CO2, de dióxido de carbono, es un método bastante sencillo en el campo. Es la ventaja de esos dos métodos, que son rápidos, ya podemos hacer rápidamente muchas medidas. Y, bueno, consiste simplemente, como has visto, en tomar medidas en el suelo y hacemos así medidas de flujo del CO2. Y el CO2 simplemente porque es el primer gas magmático que sale de todos los volcanes. Después del vapor de agua tenemos este gas que sube hasta la superficie. Y, bueno, la correlación siempre entre potencial espontáneo y CO2 es muy interesante porque ambos son fluidos y los líquidos o los gases van a ir en las zonas más permeables. Es decir, lo que estamos buscando claramente en cada volcán son las zonas de debilidad, las zonas de fracturas, en las cuales tenemos infiltración de agua o subida de vapor de agua y también subida del gas magmático, del CO2. Lo que vemos ahí en el mapa son anomalías bastante importantes en la parte alta del Santana. Y es justo cerca del lago que tiene su anomalía térmica, como viste tú también en térmica en ferrojo. Entonces, no hay solamente un lago caliente abajo, pero cerca de este lago, en la parte del cráter, tenemos un desgastamiento de CO2. Aunque con los valores no son desgastamiento enorme, pero son los preferenciales que se encuentran todo alrededor del cráter y cerca del lago caliente. ¿Qué tal el tratamiento de los datos de infrarrojo? Ya vemos un contraste muy interesante en el borde del cráter del Izalco. Claro. Sí, son puntos que son como 90 grados, pero más o menos más 40 grados. Pero conocemos bien por qué no están más que 90 grados. Bueno, al máximo de 90 grados, simplemente eso nos informa que es agua de lluvia que se va a calentar y sube a la temperatura simplemente de ebulición del agua. Es el vapor de agua. No hemos visto tampoco el azufre. No hemos sentido el olor del azufre, es decir, que ya es simplemente el calor del magma que calienta y que hace una pequeña circulación de agua, de lluvia que se calienta y sube en el borde. Está lindo como resultado. En el borde del cráter ya podemos seguir estas anomalías. Sí, sí. Ya con todos estos resultados, ahora entendemos mucho más las zonas débiles del volcán, la estructura profunda. Sí, claro. Bueno, eso va a permitir ya acabar el trabajo de José Efraín para su tesis y, antes de todo, conocer para un volcán las zonas de debilidad, las zonas estructurales que pueden evolver en el futuro. Nos va a permitir, va a permitir al U.S. en particular, de poner sistemas de monitoreo adecuados en estos volcanes en los lugares de más grande fragilidad. Entonces, esto, la debilidad de un volcán y el monitoreo en el tiempo es algo muy importante para seguir la evolución, cómo estos volcanes van a evoluir en el tiempo, a evolucionar en el tiempo y también para hacer mapas de riesgo en las zonas que tienen la más probabilidad de tener un deslizamiento, por ejemplo, o un ascenso de magma por esta zona más débil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.